Y Vox ha elegido la escalinata de la Junta General para hacer su foto de familia de la candidatura autonómica de estas siglas. Está encabezada por Carolina López y en el acto han estado presentes miembros de las tres circunscripciones, varios de ellos candidatos también a diferentes alcaldías. Vox defiende que son la clave para el cambio político en Asturias y que priorizan la protección de los mayores, la lucha por las tradiciones y el freno a la inmigración juvenil. La candidatura de Vox está conformada por personas comprometidas que sale a ganar, a cambiar el rumbo de Asturias, a recuperar el futuro y la prosperidad que nos han robado los sucesivos gobiernos del PSOE durante todos estos años y que tanto daño nos ha hecho aquí en la región en Asturias.